Niños, esto es la nueva meta de Warzone ahora mismo, ¿eh? Ya lo vi ayer en el kit, pero esto... Esto es la nueva meta, ¿eh? Va es folladísimo y el truco está en agacharse. ¿Estáis viendo qué locura es esto? No, me mata el racimo aquí a través de esto. Este arma es meta, pero meta de las gordas, ¿eh? O sea, y es que a larga distancia solo hay que agacharse. No tenía bala. Me ha recargado. La putada es la mierda respaw que han hecho aquí con esto, tío. Me va a disparar este tibipollas, tío. O sea, es que te agachas... ¿Te agachas o te tumbas? Intentas. ¡Mira, mira, mira, mira eso! Créetelo. Créetelo. O sea, de pie lejos no mata, pero como te agaches... ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Gracias! ¡Agacharse para disparar de lejos, tú! Hostia, mi nuevo prevenso Madre mía Enemigo defendiendo sobre la zona No, pero no tiene efecto Que le ponga la mira de dos y medio Más precisión y control de retroceso La mira de dos y medio ya Pero esto se supone que es apuntando Teniendo en cuenta que apunta No creo yo que sea mejor Porque como sea mejor es un bugazo Aunque estamos hablando de un trasto Que va muy potente ahora Es que mira como me está tumbado Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Es que eres flash con este arma moviéndote Eres flash con este arma moviéndote Vas rapidísimo Toma, haz un tiktok de eso hermoso No te llamas tiktok, no sé qué Haz un tiktok tyson Me ha matado de cadera Desde el alto de una montaña Me ha matado de cadera Esto señoras y señores Esto es una meta como la capa de un pino No tiene nombre esto Coño por fin puedo caer por aquí en medio Hola chaval me he comido un racimo que no era ni para mi tío Que pena tío Enemigo defendiendo Soldado enemigo Los malos cuando tiras una puta granada Cuando tiras una granada solo disparas con una Estos cachorros son meta indiscutible Meta indiscutible Son meta indiscutible De todas maneras yo gane 10 partidas Si es que se ve No le he matado de milagro a ese No le he matado de milagro a ese Y en el aire y de cadera En el aire y de cadera Me doy por satisfecho Ya le hemos sacado el atómico Coño le tenía que haber sacado una miniatura para esta noche Una miniatura o alguna mini tenía que haber sacado Aquí está la clase para el que se lo quiera coger O sea esta clase es Esto es una bestia Y con la punta hueca clave para hacer todavía más daño en brazos y piernas Por si falláis al cuerpo Pero vaya La clave está Si el tipo está a distancia lejana Le estáis fallando balas Os agacháis Y de repente hace la mira Se concentra Pum Fuego concentrado Y todos reventados Señoras y señores Esta es la nueva meta La nueva meta ahora mismo Hasta que la nerfeen Que no sabemos cuándo va a ser Pero de momento esto a cortas Y luego Tener en cuenta que a cortas En duales hace un 10% menos de daño O sea que Luego cuando la nerfeen aún así Cogiendo solo una Va a seguir siendo meta Va a seguir siendo meta Porque va a hacer un 10% más de daño Al llevar solo una O sea Esto ahora mismo Para revirt Para keep O para close Enfrentamientos a cortas En caldera Esto es meta Indiscutible